Cadena 30, la televisión más abierta. Las lluvias han provocado encharcamientos en toda la Ciudad de México, pero particularmente ahí en Calzada Zaragoza, para la salida en la México-Puebla. También se registraron encharcamientos en el perímetro del pueblo de Santa Marta, Catitla. Autoridades recomiendan a la población que no tire basura en la vía pública para evitar que las coladeras se tapen y provoquen mayores encharcamientos. Mira nada más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.